Nos reencontramos, volvimos a sentir lo lindo que es compartir, estar juntos nuevamente en las aulas, estudiantes y docentes haciendo lo que más nos gusta. Y en este tiempo de distancia nos estuvimos preparando para volver a la presencialidad en mejores condiciones, retomando obras de infraestructura fundamentales y recuperando espacios inhabilitados, recondicionando baños, ampliando el bicicletero para evitar el transporte público y construyendo nuevos espacios áudicos. Falta mucho todavía, pero nos llena de alegría todo lo que hemos alcanzado juntos. Sigamos construyendo más educación y salud pública.